Perfecto, maestro, con Carlos González, adelante. A mí, desde el primer tiempo se tenía que haber ido. ¿Quién, Gignac? Pero por tarjetas. Ah, pero expulsado. Por tarjetas. Por expulsión, sí. Sí, por el comportamiento con el médico de la federación. Sí, con el médico, o sea, tienen que saber los jugadores de fútbol que ese médico no es de León ni es de Tigre, lo pone la federación. Entonces, el señor va a atender a un jugador y la forma de comportarse de él. Fue muy irrespetuoso. Y después en el medio tiempo. Es un médico especializado en el asunto de las conmociones cerebrales. Ahora, maestro, una vez que no ocurrió eso... No, tiene que seguir en la cancha. O sea, como técnico, ex-técnico, porque ya no trabajo. Según yo, nunca dejan de serlo. No, no, yo ya... Vas a volver, maestro. Ah, sí, verdad. Yo ya me retiré, no. Como técnico, tienes que terminar con Guiñón. Y con el diente, y con Sánchez. Ah, pero cómo... Porque no sabes qué va a pasar, perdón, con González. Pero... No sabes qué va a pasar, a ver. Yo creo que había argumentos, ¿no? Lo que decía Cuarco tiene razón. Había argumentos en el aspecto de la disciplina. En el primer tiempo tuvo un comportamiento inadecuado, después en el segundo tiempo es amonestado, en una jugada donde se enfrasca ahí, ¿no? En contacto, y ya después, ¿cómo haces para sostener un tipo que está amonestado y que sabes que es explosivo? Entiendo que tiene mucha... Gignac, aparte se lo respeta mucho, ¿no? ¿Cuándo han expulsado a Gignac? ¿Ascendencia sobre sus compañeros? ¿Cuándo han expulsado a Gignac? No, no, no. El tipo es lo suficientemente inteligente para saber cómo comportarse cuando... Esa parte también del conocimiento del plantel la tiene que tener Miguel. La tiene que tener Miguel. Yo sinceramente creo que lo... Es el líder del equipo. A ver, a mí lo que...